A agarrar o ar sin pecado Agarrar o ar sin pecado Tu promesa es caminar Agarrar o ar sin pecado Tu promesa es caminar Agarrar o ar sin pecado Agarrar o ar sin pecado La mía es la de no ir La mía es la de no ir Y a nadie se ve con la culpa Que no me vean sufrir Pero mira Como me brillan los ojos Que hasta la risa es perdido Y como un día en la vida Cuando el mundo ha rocido La carreta me salí Como cualquier rociero Como cualquier rociero La carreta me salí Como cualquier rociero La carreta me salí Como cualquier rociero Como cualquier rociero Pero después me quedaba Pero después me quedaba Con el corazón partido Mientras que tú te alejabas Pero mira Como me brillan los ojos Que hasta la risa es perdido Y como un día en la vida Mientras que yo cuento El peano del mundo es rompido Mientras que yo cuento Y hasta la Tackle Me llevaron sin querer Me llevaron sin querer No me vayas a decir Que viene ronco y cansado Que viene ronco y cansado No me vayas a decir Que viene ronco y cansado No me vayas a decir Que viene ronco y cansado Que viene ronco y cansado Y no deja de sufrir Y no deja de sufrir Y a esos días que has pasado Que yo no me amo ni mi Pero mira Cómo me brillan los ojos Ya está la risa y perdido Y con los días que atijan Tío, pa' dónde vuelvo rocío Bien, bien, bien